En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Ésta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos propone una relación entre la escucha de la palabra y el practicarla. ¿Es lo mismo? ¿Lo uno y lo otro? ¿Necesariamente el que escucha la palabra la lleva a la práctica? Sabemos que la respuesta no es evidentemente siempre sí. En primer lugar, probablemente por algún impedimento, el interior de la persona puede tener un conocimiento teórico, claro, de conceptos, de ideas, pero le cuesta llevarlo, materializarlo. Hay una expresión coloquial que nos ayuda en este sentido. Decimos a menudo mucho ruido y pocas nueces. Eso sería un pecado muy leve, pero más delicado sería si la persona realmente no logra hacerlo y exige a otros, con hipocresía inclusive, y carga sobre los hombros de los demás, lo que él no realiza. Es lo que llamamos el Padre Gatica. Le damosle al Señor que en nuestra vida diaria, a ejemplo de María, seamos hombres y mujeres que escuchan la palabra y que tratan de llevarla a la práctica. Que edifiquemos nuestras vidas sobre la roca firme que es Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la incesión de la Virgen María, que escuchó y llevó a la práctica, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.